Queridos televidentes, Roselena y Hugo, nuevamente con ustedes para informarles que los moradores de las cooperativas La Paz y Guayaquil Independiente se sienten desamparados, están tristes. ¿Por qué? Pues porque las calles de sus sectores permanecen desde hace varios días inundadas. Si no llueva, las calles permanecen con agua, agua putrefacta que emana malos olores que pueden perjudicar la salud de los niños y de los adultos incluso. Y estamos observando la evidencia, las secuelas de este invierno devastador en diferentes sectores del país. Y el otro problema se debe también a varios postes de alumbrado público y de tendido eléctrico que permanecen virados, que amenazan con caer, situación que ya lleva varios meses, incluso más de un año y no ha sido solucionada. Estamos observando en este momento la permanencia del agua, pese a que no llueve, esta agua lleva varios días y los habitantes aquí ya han solicitado que se tome las medidas correspondientes para solucionar el problema, pero según ellos aún no se da. Amiga, muy buenos días, me recuerda su nombre. Soy la señora Sandra. Sandra. Mi señora, cuéntenos, ¿por qué se origina este problema en la calle? Porque las rejillas que quedan a la esquina de allá están tapadas. Una rejilla grande de allá y está tapada, hace más de un año. O sea, el sumidero por donde desfoga el agua lluvia. Creo que esto rueda al salado, no sé, pero cuando sube el agua y llueve se hunde todo esto. Me comunican que hasta ayer la calle estaba completamente cubierta de agua y hoy ha bajado un poco afortunadamente. ¿Cómo hacen los niños para dirigirse a las escuelas y colegios? Las madres con los niños se dan la vuelta, las que vienen del lado de allá se dan la vuelta, todo esto, y salen por aquí. O si no, se van por otra calle, porque cuando está hundido el agua llega hasta aquí, hasta este nivel, pasa acá a la puerta. Listo, muchas gracias mi señora. Estamos ubicados aquí, colina en dos cooperativas, Cooperativa La Paz y Guayaquil Independiente, sector Los Esteros, a pocos metros de la avenida Pío Jaramillo, que conecta a la avenida 25 de Julio con la vía perimetral. Caballero, buenos días. Ya han solicitado la solución al problema a las instituciones pertinentes, correspondientes. Normalmente esto no hay necesidad de estarlo reclamando, si se lo ve toda la vez que usted pasa por aquí, por la perimetral, mira, que aquí hay un, falta de un sumidero, donde salgan estas aguas de falta, que traen tantas epidemias. Pero parece ser que el propio, eh, escapado, el más alto, a la, la, lo encargado de venir a hacer un sumidero para que esta agua ruede. Hace años nosotros pedimos porque a raíz de los, de 16 de septiembre, estos postes viraron y, y se dijo a la empresa eléctrica que aquí iban a venir a venir, tenemos más de un año y continúan. Está bastante inclinado usted aquí. Bastante inclinado y es peligroso porque puede querer sobre una casa de estas y entonces ahí recién nos vamos a... Parece que ya se está asentando a la vivienda. Claro, allá al fondo y no son algunos, son algunos postes. Martín, venga para acá. Son varios los postes de alumbrado público y tendido eléctrico que permanecen inclinados. Así, entonces pedimos a la empresa eléctrica porque trate de ayudarnos en esto. Ya se les dijo hace un año, prometieron venir a arreglarnos esto y ya seguimos en la misma situación. Que van a arreglar, van a arreglar. Pienso yo que el momento que se cae un poste de esto encima de una casa... Dios no quiera. Dios no quiera que pase. Entonces ahí se iban a venir, iban a lamentarse, todo lo que ha pasado. Y no es que no se lo ha pedido porque ellos prometieron hace un año por el mismo canal decir que venían a arreglar. Y hasta ahorita no arreglan. Sí, recuerdo. Listo, amigo. Gracias. Ya dialogamos más adelante. Continuamos conversando con los habitantes de este sector. Caballero, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué se siente vivir en medio o rodeado de postes inclinados, calles con baches, cubiertas con agua, incluso ya putrefacta? ¿Cómo se siente? Muy mal, Puchiga. Este, la otra vez vinieron ustedes y los postes todavía siguen ahí. Aproximadamente un año. Sí, exactamente, y todavía aquí estos postes todavía no son cambiados. Ahora tenemos ese problema del alcantarillado y el agua solamente no rueda. No sé qué pasa con el municipio, no hay quien venga a ver, ni un inspector siquiera a ver, a inspeccionar estas aguas que hay aquí. Sí, otra de las calles también, tenemos todo lleno de puro hueco, las carpetas asfálticas. No es solo esta calle, son varias. Varias calles, exactamente. Observamos también la de allá, completamente destruida y con agua. Totalmente, totalmente. Ya hemos mandado también solicitud al municipio y nada todavía. Entonces, esperamos que las autoridades correspondientes vengan a nuestro sector y que verifiquen. Muchas gracias, caballero. Seguimos dialogando con la vecina. Amiga, muy buenos días. ¿Existen de pronto niños ya con alguna enfermedad a causa de aquella agua? Sí, aquí están enfermos. La señora, ¿cómo se llena de agua? Pero a mí no me saquen por televisión. Solo su voz nomás. ¿Qué podría decir al respecto, mi señora? Se llena de agua, mire cómo subieron eso. Porque esos se llenan, hay hartos niños. Por favor, este poste. ¿Todos los años se presenta este problema del agua o es primer año? No, niños, todos, todos. Ya tiene tiempo. El señor es el... Hola, él es el que ayuda aquí. Él y el otro señor. Él, él. Don Castro. ¿Qué hacen ustedes para paliar en algo el problema? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Sacan su escobita, botan el agua? Con el tema de Nantes estábamos barriendo, pues, niños. De Nantes estábamos barriendo eso. Mire, allá ve. ¿Todos los días? Todos los días. Con ejercicio, mi señora, de tener músculo. Claro, todo tengo. Claro, hay que sacarle el lado bueno a todo. A Eduardo Gavilanes, dígame. A Hugo, a Hugo. Huguito, huguito. Claro. ¿De parte de quién, pues? De Rosa Díaz, digo. Rosa Díaz. Ella sabe, claro. Amigo, antes de despedir, sus palabras, para que vengan y solucionen el problema, para que ustedes puedan vivir cómodamente en este sector. Y recuérdenos las manzanas y las cooperativas, respectivamente. Mire, estamos ahorita ubicados en la Precooperativa Guayaquil Independiente, haciendo, al lado de la Cooperativa La Paz, a una cuadra de la vía perimetral, que es vía Pío Aramillo. Bueno, pedimos, por favor, que nos vengan a ayudar. Esto es cuestión de una epidemia en cualquier momento. Agua, por falta de un sumidero donde salga el agua. Estos postes todos tirados a los costados, por favor. Ayúdennos por las calles, hemos pedido. ¿Qué manzana es esta? Manzana 6. A ver, acá es la Cooperativa Guayaquil Independiente, manzana 6. Esta es Cooperativa La Paz. ¿Qué manzana es esa o la...? Manzana E de la Cooperativa. Manzana B y A de la Cooperativa La Paz. Ya, mi señora. Y otro de los problemas, Martín, a tus espaldas, en la parte de arriba, que también mantiene preocupados a los moradores del sector. Ellos dicen, o se cae primero el poste que está sosteniendo los cables, o el peso de varios decenas de zapatos podridos, mojados, también terminan haciendo que los cables se vengan abajo. Es una tradición que se la practica en diferentes sectores de Guayaquil. Algo vistoso, fuera de lo común, llama la atención, que en su momento es bonito, pero ya a la larga, ante muchos zapatos colgando sobre cables de tendido eléctrico, de operadores de teléfono, puede causar un incidente que, lamentablemente, pueden resultar afectadas las personas. Es la situación, la lamentable situación que se registra en las cooperativas La Paz y Guayaquil Independiente, sector de los esteros en el sur de Guayaquil. Cuidado, amigo. Rosalena, Hugo, muy buenos días. La señora insiste con los saludos, Hugo. Que venga a visitarla, Is. Agradezcala de mi parte, con todo gusto. Me llama la atención porque Eduardo solo me dice mi familia, es decir, Eduardo no es un nombre que se ha conocido. Lo conoce bien. Que se ha conocido exactamente por los demás. Capaz que es familia suya. Todo el mundo me dice Hugo, pero la señora me dice Eduardo de haber escuchado mi otro nombre. Porque Eduardo solo me dice a nivel familiar. Ahí para que la veas así. Debe conocerla, Camila. Salúdeme, ahorita Gavilanes. Oye, ahorita Gavilanes. ¿Quiere verla? Lindo, es un hombre bello. Ay, ya, muy bien. Oye, Jorge. Por favor, la señora tiene un problema, hay que sancionar. Dice exactamente, eso te iba a decir. Para que lo vea bien. Dígame. Para que lo vea bien al licenciado Gavilanes. Oye, Jorge. Un bello no dice. Ay, es una linda persona. O a mí que me hace falta. Jorge. Jorge. Francísimo. Quiero que me ayude con eso. Es el corte, el niño. Ayúdela. Oye, Jorge. Muy bien. Tienes que llevarla. Dígame. Dile que vamos a regalar lentes los viernes. Así es viernes, perdón. ¿Verdad? Otro problema. Este viernes le vamos a regalar lentes. Lentes de lectura para este viernes, muy bien. Bueno, necesarísima la presencia de las autoridades. Y el caso de esos cables con los zapatos. Bueno, hace muchos años los muchachos jugaban con esos zapatos hechos nudos para... Se los lanzaban. Se los lanzaban. Era un desafío en el barrio. Pero ya eso ha pasado hace tantísimo tiempo de moda. Pero ahí ha quedado la muestra de... Y son bastantes, ¿ah? Así que ahí... Al menos unos cuarenta. Sí, sí, son bastantes. Así que ahí parece que hace también falta la presencia de la empresa eléctrica con sus carros... Snorkeles, que se llaman, ¿no? Para que desencaje todos esos nudos de ahí. Que en cualquier momento podrían causar un problema. Por el peso, podrían traerse al piso uno de esos cables, ¿no? Ojalá haya esa respuesta y por otro lado el tema de las calles. Y por el otro lado el tema de las calles, ¿no? Que están inundadas, ¿verdad? Jujito, yo no necesito lente. Ah, muy bien. ¿Necesita lente? No quiere, no quiere. Ahora que ya lo vio con lente ya... Ya, ahora ya se decepcionó, ahora sí ya... No ha sido, dice, no ha sido este. Bueno, Jorge, saludos a la señora. ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? ¿Cuál es su nombre? Rosadía, Huguito Gavilanes, no necesito lente. Porque yo todavía veo y lo veo muy bien a él. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Jorge, está usted encargado de darle un fuerte abrazo a la señora de mi parte. Listo, Huguito. Vamos a arreglar los lentes por aquí. Los lentes por aquí. Oye, pero eso...